¿Cuánto tiempo habrá pasado sin que yo haya subido a la serie de Megaman ZX? ¿Un mes? ¡Verga! Ni que hubiera pasado tanto tiempo ¿O sí? ¿Un mes? Verga, 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 con este no voy a encontrar una mierda ¡Rápido verga! ¿Cómo están? La verdad es que me sorprende de que haya pasado tanto tiempo desde que grabé el último episodio de esta mierda Es que no me parecía tanto tiempo pero resulta que hace un mes que no grabo esto Bueno, no importa, vamos a seguir porque no, no me he rendido con esta cosa A ver Área E Ni puta ya dónde está Para eso puse un mapa a la computadora y estoy buscándolo ahí A ver, acá dice que por la C2 puedo entrar Vamos para la C entonces Verga, verga, no tengo la C Verga, a ver, ¿cómo mierda llego a la C? Desde la B De la B Bueno, sí Y ahora vendrá el imbécil que va a decir ¡Ay! ¡No tenés que mirar el mapa! ¡Ay, se pierde la gracia! Bueno, al que piense así lo invito a que me succione lo que vendría siendo el nabo Porque la verdad es que no tengo, o sea, no tengo ganas de perderme 3 horas como las veces anteriores A ver, estoy en C1 Tengo que ir al C2 Perfecto Estaba pensando el otro día que debería subir más gameplays No sé ¿Seguro? No Este Tenía ganas de jugar Freedom Planet Pero no tengo ni O sea, no tengo por dónde grabarlo Y nada Fue un pensamiento que se murió Junto con mis ilusiones Puta vida No, modelo Z no, verga, no F Necesito el F Perfecto ¿Estará en la 2? Sí Bien ¿Era por acá? No creo No, no, no Por acá no Creo que era por la parte donde hay una fuente Más o menos me acuerdo Esta ciudad ha aparecido más veces que no sé Y creo que va a seguir apareciendo Ay Encima es una zona tan larga y aburrida ¿Ven? Era por acá Yo sabía Perfecto Ahora es cuando vienen los silencios súper incómodos que suelo hacer Porque la verdad es que hay veces que no sé ni qué decir Verga, verga Ya me pegaron Pero vamos bien Bueno, vamos bien Normalmente me pegan muchas más veces ¡Ay! Verga Ay, ay, ay Casi me pegan ahí Bueno, al menos me recuperé Eso es lo bueno ¡Uy! Pene Yo creo que Si no me equivoco En esta parte hay un sultán ¡Ay! Verga Me sacó un huevo Ah Eh Hay un sultán Que acá Cerca de acá Si no es acá Es por acá cerca ¡Concha concha! Si estoy seguro que era por ahí Voy a revisar esa zona bien ¡Ay! Voy a revisar esa zona bien ¿Por qué tengo la sensación de que si me caigo ahí voy a morir? Igual, creo que me metí para mí, no es que no era, pero no pasó nada por explorar Verga, verga, apagué las máquinas Pero que estúpido Lo que me preocupa ahora son esas máquinas que parecen unos platos Las que te quitan un montón de vida, verga, no... ¿Por qué tanta? Esta, esa, digo yo, cuidado, cuidado Son muy peligrosas las mierdas estas A ver, ahí está, bien, ese, el que yo decía, acá está Podría quedarme un rato acá farmeando vida para rellenarlo, pero... Yo creo que no lo voy a necesitar Hola, querido Cuidado con esto ¿Sabían que si apretamos... Miren, yo lo maté, qué fácil Este, si apretamos y... Y creo que es R, sí, R Podemos disparar a dos veces con los cañones y va mucho más rápido Creo que en esa puerta no hay nada, sí Sí, era por acá Miren, lo bueno de apagar esa cosa que rompía hace un rato Era que ahora las cosas eléctricas estas no joden Están apagadas Ay, verga, el cañón se dispara Miren, lo bueno de apagar Miren, lo bueno de apagar esta la de las cosas que hago Miren, lo bueno de apagar Miren, lo bueno de apagar esta está Miren, lo bueno de apagar, si apesaría no joder Miren, lo nuevo bueno de apagar AR Miren, lo bueno de apagar Para entrar aquí Lógueba Puta madre, pensé que no me iba a pegar Lo bueno es que puedo hacer que se disparen entre ellos Verga No Ay, ay, ay Y llegamos al jefe En el cual tengo un mal presentimiento Porque ahora es cuando empiezan los jefes complicados Siempre me encantó como entra Este es Mi jefe favorito de todo ZX Mira, creo que hubiera recargado el subtanque Ay, 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 ay Ay, verga, 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 verga La vida, ja, 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 ja No, 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 no No Verga, hay que esquivar los cosos estos eléctricos que tira Después no hay Ah, ja, ja Verga Cuando baja Me hace el coso Ah, no, 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 no Ay Con... No Vamos que esto se puede, esto no... Ay Merga, ¿qué está haciendo? Esto termina acá, hijo de puta No No me hagas ese No, 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 no No, 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 no Hijo de tu madre Espera, tengo que tener algo en el inventario Esto no, 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 verga, verga, no Ay Ay Bien, hizo este Toma La puta madre Qué intenso Que fue esta mierda No hay nada por acá Después veré qué hay en esa puerta Uy Vamos a entregar la misión y terminar esto por acá Ya extrañaba grabar esto, eh Así que, nada Nos vemos en Un mes Ok, no Este No sé Cuando pueda Cuando tenga tiempo libre Goodbye ¡Gracias por ver!